¡Escúchalo! ¡China, sufrido! ¡Y ahora sí, señoras y señores! ¡Aquí está el mejorador azul! ¡Querías cumbia! ¡Del fin! ¡Del fin! ¡Del fin! ¡Del fin de la hora! ¡No vamos a igual! ¡No vamos a igualar! ¡Escúchame! ¡Vamos a que! ¡Amonete! 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 ¿Cuántas noches te he llorado por tu amor? ¿Cuántas noches he sufrido por tu traición? ¿No sabías si vivir o morir? ¿No sabías si vivir o morir? ¡Vamos a ver! ¡Asesina! ¡Mataste mi corazón de dolor, de dolor! ¡Lo callamos! ¡Mala hierba! ¡Muyó mi corazón por tu amor! ¡Su regina Vicks! ¡Asesina! ¡Mataste mi corazón de dolor, de dolor! ¡Díselo! ¡Mata hierba! ¡Muyó mi corazón por tu amor, por tu amor! ¡Y donde está la gente que dice! ¡Se situa! ¡Se disto! ¡Se disto! ¡Se disto! ¡De fin! ¡Se disto! ¡Se sufre! ¡Pero se aprende hermano! ¡La vida es así! ¿Dónde está la gente que dice! ¡Se sufre! ¡Pero! Y ahora saltando, no, saltando Vamos a saltar contra ese público maravilloso Y ahora ¡Suéltando, suéltando, suéltando! ¡Suéltando, suéltando, suéltando, suéltando! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Sentir el amor! ¡Sentir el amor! ¿Para qué hiciste que me enamoré? ¿Para qué jugaste con mi amor? Si bien sabes que tienes otro amor Si bien sabes que lloras pobre ¡Y sé! Asesina, mataste mi corazón De dolor, de dolor ¡Gallamos! En mala hierba murió mi corazón Con tu amor, por tu amor ¡Sí, ya! ¿Cómo dice? Asesina, mataste mi corazón De dolor, de dolor ¡Gallamos! En mala hierba murió mi corazón Con tu amor, por tu amor Y las manos, arriba Y las manos, arriba Y las manos, arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde están los celeros? ¿Dónde están las gente que está tomando? Que levanta su cena ¿Dónde están las mujeres solteras? Vamos a cantar otra vez más Para todas las asesinas ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Tú eres una asesina De corazón Eres la mala hierba Que mata el amor ¡Asesina, asesina! ¡Asesinas, qué amor! ¡Asesina! ¡Bara todas las asesinas! ¡Roberto, la carne! Y los brazos, arriba ¡Y en la pata, arriba! ¡Y en los brazos, arriba! ¿Dónde están, Néstor? ¡Néstor, sin Luchaía, Néstor! Ahí ya está Para venir, Néstor y la familia ¡Dioncito, capta! ¡Vale, Néstor! ¡Vale, Néstor! Para toda la gente de Chávez Rosales, mi maestro Chávez Rosales Chávez Rosales para allá, Amarindo Y nos vamos a Ecuador